Es la imagen que inspiró el mundo posapocalíptico que narra The Last of Us, el exitoso videojuego ahora convertido en serie de televisión. Una historia en la que un hongo de tipo Cordyceps convierte a los humanos en zombies. Sí, es ficción, pero los hongos no. Son reales e infectan, tanto como para generar una nueva pandemia, te lo cuentan nuestros expertos. El género Cordyceps está constituido por más de 400 especies en todo el mundo. La especie que ha inspirado la serie, Ophiocordyceps unilateralis, que es parásito de una hormiga. Lo que hace es alimentarse muchas veces de las larvas o bien del insecto adulto. Y como consecuencia de esta infección, las hormigas desarrollan un comportamiento que es diferente al que desarrollan cuando no están infectadas. No es que el hongo llegue al cerebro y transforme en zombies, sino que ese hongo forma unas sustancias que son tóxicas y son tóxicas para el organismo del insecto y del cerebro. Se encuentra sobre todo en el ambiente, en zonas tropicales. En zonas de los bosques de Latinoamérica, en algunas zonas de África y en Asia, Tailandia, China, es donde quizás estén más estendidos. 300 millones de personas al año pueden tener algún tipo de infección por hongos y de ellos mueren más de un millón y medio de personas al año. Y la Organización Mundial de la Salud ha sacado una lista de hongos patógenos prioritarios a los que hay que prestar atención. En zonas tropicales y en zonas con pocos recursos médicos, en algún paciente salen como hifas en los ojos. La hifa es la parte por la que se alimentan los hongos, ¿no? Pero alguien que está muy infectado con una micosis extrema, 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 ¿no? Y podría causar un problema de salud importante, pero de ahí yo no pasaría en ningún caso a que pudiera controlar el comportamiento y comportarnos como zombies controlados por ellos. La realidad lo que tenemos es el LSD, una droga muy potente que altera el comportamiento. Y eso está, se obtuvo de un hongo. Claro, no zombificaba a la gente, pero cambiaba mucho su comportamiento, ¿no? Una pandemia producida por hongos es muy, muy difícil. El COVID tenía una capacidad de contagio muy, muy elevada que los hongos es difícil que lleguen a tener, pero sí que puede haber un problema de salud. Hay microorganismos patógenos que antes estaban restringidos a zonas muy calurosas que se están extendiendo a otras zonas porque están empezando a ser también calurosas y se encuentran a gusto ahí. Sí, utilizamos muchísimos compuestos en agricultura y en ganadería, que son fármacos antibióticos, antifúngicos, fungicidas, que se parecen a los fármacos que luego utilizamos en los pacientes. Todo esto también puede crear microorganismos que estén adaptados a estos fármacos y que luego no se infecten y los tratamientos que tenemos en clínica sean menos efectivos. Y un microorganismo frente al que no tengamos herramientas es un microorganismo que potencialmente puede causar un problema a nivel mundial muy importante. Y bueno, hay que invertir en investigación para que no lleguemos a ese extremo, ¿no? A día de hoy vacunas frente a las infecciones por hongos no existen. Tampoco sé hasta qué punto sería sensato vacunar a toda la población porque no sabemos realmente cuántos luego van a desarrollar enfermedad. Es diferente de lo que ha pasado, por ejemplo, con la COVID. Disponemos de varios grupos de antifúngicos, pero en comparación, por ejemplo, con los antibacterianos, lo que la gente conoce como antibióticos frente a bacterias, frente a los hongos estamos bastante limitados. Hay que pensar que los hongos, aunque los tenemos ahí como en el mundo vegetal, no son vegetales, son un reino aparte y es un reino que está primo hermano del reino de los animales. Eso quiere decir que nuestro ADN y el ADN de los hongos comparten muchas partes. Entonces, a la hora de producir medicamentos, es mucho más complejo un medicamento para un hongo. Se tardan muchos años más que para un virus. Hay muchos hongos que se han utilizado para medicamentos, solamente hay que pensar los antibióticos. Los antibióticos proceden del género penicillium, de la penicilina. Hay fármacos que se utilizan para controlar los niveles de colesterol, que son estatinas que también son producidas por hongos. Algunos tratamientos contra el cáncer inmunosupresores también son producidos por hongos. Es decir, los hongos son una pequeña factoría que potencialmente puede producir compuestos que tienen interés clínico. La cordicepina, que de hecho el nombre viene de cordíceps, es una molécula que se está estudiando mucho por su efecto antitumoral. Pero hay otras que se están investigando como antibíricos, por ejemplo, frente al coronavirus también. Una cosa es un compuesto que lo transformamos en un fármaco y otra cosa es lo que se vende o lo que uno puede leer de que me tomo una infusión de cordiceps y me voy a prevenir contra el cáncer. Eso es muy peligroso y eso no lo podemos defender desde un punto de vista físico.